Porque usted me lo hace y como usted es el director, pero yo creo que, voy a hacer una referencia tal, mira, ahí parece que esto no es lo que se merecen los madrileños. Los madrileños se merecen mayoritariamente que se le hable de cómo a los pensionistas se les van a mantener las pensiones, la sanidad, cómo se va a acabar con el COVID, cómo se va a pagar el gasto público bajando impuestos, la calidad en la educación pública, privada, por supuesto, eso es lo que se merece. Pero en este caso hay muchas sorpresas, porque por ejemplo en la explosión de Cartagena, pues fuentes policiales, algunas fuentes policiales, todavía no oficiales, hablan de que fue autoinfligido. Yo no quiero decir que esto... Ese ataque contra la sede de Podemos. Sí, pero vamos, yo con eso tampoco quiero tal, porque no lo sé. Vamos, lo único que le pido al señor Marlaska es que se haga cuanto antes, porque esto sí tiene un efecto, todo el lío montado sí tiene un efecto electoral, tanto si son los unos o han sido los otros. O no ha sido nadie que tenga nada que ver con la política. Exactamente, pero eso es fundamental. Pero en esto yo me quedo con una foto que ha hecho historia, yo no sé, con Felipe González y Iglesias, y con un montaje, yo creo que es un montaje, cuando le dice Iglesias, Felipe, mira lo que me han hecho, me han mandado un sobre con cuatro balas. Y Felipe le dice, pues mira muchacho, tiene suerte porque antes esas cuatro balas no las metían en la cabeza. Esto es así y además es objetivable, pero yo no quiero entrar en eso. Yo lo que sí que quiero decir es que esto ha cambiado la campaña electoral.